Buenas tardes, esta es la tercera incapacidad médica que presenta desde diciembre el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo. Recordemos que él fue sometido a una intervención quirúrgica en diciembre antes del inicio de la vacancia judicial. Desde entonces no ha regresado a la Corte Suprema de Justicia, sino que ha emitido las nuevas incapacidades. Para hoy estaba prevista una sala plena extraordinaria con el fin de poderle aplicar el nuevo reglamento interno de esta corporación judicial que consiste en apartar de sus funciones judiciales a aquel magistrado que esté siendo investigado por hechos o presuntos hechos de corrupción. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo esta nueva sesión. Se espera que una vez regrese el magistrado Malo cerca del 22 de febrero, la Corte Suprema de Justicia pueda sesionar de nuevo. Recordemos que Malo está siendo investigado por el llamado escándalo del cartel de la toga por supuestamente haber recibido cerca de 2 mil millones de pesos del ex senador Musa Besaile. ¡Gracias!